Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Y es que hoy amigos estoy feliz porque Charlo Apps acaba de lanzar la nueva actualización para el juego Chicken Goon La versión 3.0.03 Y bueno, más que yo, pues darme cuenta Un suscriptor fue el que me avisó Y el nombre de este suscriptor es Antonio Alarcón Muchas gracias crack por avisarme Ese es un verdadero hombre Y bueno amigos, vayamos a la tienda para ver que agregaron de nuevo Ok, estamos aquí en armas y veamos que arma nueva agregaron Y amigos, en esta ocasión no agregaron ningún arma Solamente está la bazooka láser de la actualización pasada Y en skin amigos, tampoco agregaron a ningún otro personaje Y en automóviles, espero que si hayan agregado en esta ocasión un carro Porque en la pasada no agregaron Y no amigos, tampoco agregaron un auto No sé que esté pasando, pero vamos a los sombreros a ver si agregaron uno nuevo Ok amigos, aquí no creo que hayan agregado nada nuevo Porque en la pasada sí se la rifaron Agregaron como unos 7 sombreros Bueno, dejen buscarlos Hay demasiados amigos, hay demasiados Y bueno, agregaron la sandía Agregaron este casco de gladiador Pero no los he comprado amigos Porque honestamente no me gustan Y bueno, voy a regresar a mi sombrero mexicano ¿Dónde está? Aquí está Ok, lo aplico Y vayamos a ver ahora los zapatos Y tampoco amigos, agregaron ningún zapato En ojos Y pues amigos, creo que tampoco agregaron nada Solamente están estos de la actualización pasada Y en picos Ok, en picos espero que hayan agregado algo amigos Pero pues veo que no Ok, hasta el momento no han agregado nada Se me hace un poco extraño Vayamos a las mochilas o al backpack Ok, vamos Ok, veamos si agregaron algo nuevo Y amigos, tampoco agregaron nada nuevo Y por fin amigos Vayamos a ver a los monstruos Veamos si agregaron un monstruo nuevo Ok amigos Ok, me acabo de percatar de dos cosas Y es que agregaron a Huggy Buggy amigos Y cuesta la cantidad de 500 monedas de oro amigos Creo que está un poco caro Porque ok, ok, ok Hay que ponernos en perspectiva Si lo hubieran puesto en la tienda Cuando salió hace como 4 o 5 meses Honestamente si valía la pena Pero ahora pues creo que no tanto Pero igual lo voy a comprar Y también agregaron amigos A Siren Head amigos No me lo puedo creer Hasta agregaron el sonido amigos Ok, ok Esto está pasado de lanza amigos Cuesta 700 monedas de oro Creo que lo vale amigos Siren Head lo vale Es un monstruo Bueno, creo que es el más poderoso del juego Para mí puede costar hasta 2000 monedas de oro Y lo pago Sin ninguna duda Y bueno amigos Vayamos a un mapa para probarlos Ya estamos aquí en el mapa amigos De Big House Y bueno amigos Tenía una duda Y es que a mí no me aparecen las nubes Ni los rayos Ni los relámpagos O sea la tormenta eléctrica Que le aparece a otros youtubers No sé cuál sea la razón No sé cuál sea el motivo Y pues bueno amigos Ahora empecemos a matar a los monstruos Ok, primero voy a empezar a poner monstruos Que ya tenía Por ejemplo Este Chicken Zombie Ok, veamos cuántos bazucasos resiste Ok Chicken Zombie solamente resiste un bazucaso O bueno No resiste ni un bazucaso Ok, ahora probemos con el oso Freddy Veamos cuántos bazucasos resiste Y bueno amigos Tampoco resistió un bazucaso Que decepcionante Y ahora vayamos con el dueño de este mapa O sea el monstruo de este mapa Cartoon Cat Veamos cuántos bazucasos resiste Si no mal recuerdo Solamente resistía dos bazucasos Veamos si en esta actualización Lo hicieron un poco más fuerte Ok, aquí va Uno Dos Ok amigos Hasta este momento Si le agregaron un poco más de fuerza Y veamos si aguanta otro Ok Cartoon Cat Pues resiste tres bazucasos amigos Resiste más que la ocasión pasada Y esto es bueno Qué bueno que le pusieron un poco más de resistencia Y bueno amigos Ahora sí se viene lo chido amigos Veamos cuántos bazucasos resiste Este Huggy Buggy Ok, aquí se acerca un poco rápido Uno Dos Tres Ok, ya resistió más que Cartoon Cat amigos Ya lleva tres bazucasos Y aún no cae Ok Cuatro Cinco Seis Ok Huggy Buggy resiste seis bazucasos amigos Difícil de creer No creí que fuera tan fuerte O sea, sabía que era fuerte Pero no tanto Espero que con Searing Hit Ahora que lo probemos Pueda resistir seis o más Espero que no me decepcione Ok, aquí Voy a tratar Ok Él me mató primero amigos Él dice Ataco primero Antes de que me maten Y pues bueno amigos Lo pagará caro Ok, donde está Se encuentra del otro lado Ok Tengo que ir a buscarlo Ok Creo que hubiera sido más fácil Llegar por el otro lado Pero bueno Voy a poner otro Searing Hit Ok, espero este no me mate tan rápido Uno Dos Ok amigos Searing Hit Solamente resiste Dos bazucasos Es un poco decepcionante Yo creí que era un poco más fuerte Y bueno amigos Ahora amigos Tratemos de matar al otro No me voy a quedar contento Con lo que me hizo Ok Voy a bajar aquí por las escaleras Ok Ya se metió amigos Se metió Y me atacó amigos Ok Searing Hit Se puede meter a las casas Ok Esa no me la sabía No amigos Es imposible matarlo aquí adentro No sé ni Donde esté Ok Voy a tratar de salir de la casa Para así tener un poco más de oportunidad Ok Ya se Ok Creo que con el bazucas No, sigue vivo Pensé que lo había matado Pero no Ok Se acerca Ok amigos Igual Resiste dos bazucasos No es tan poderoso Y bueno amigos Creo que este video Ha llegado a su fin Aquí vemos como Searing Hit Se seguía moviendo Ya muerto Que raro Que extraño amigos Y bueno como les decía Este es el final del video Espero que te haya gustado Y si te gustó Pues puedes suscribirte Ya somos más de 4 mil suscriptores Y pues Esperemos llegar rápido A los 5 mil Y pues bueno amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!